En parte de la vela de Euskard Televista, Iñigo, mañana, siendo que es el partido más importante de la temporada, por todas las circunstancias, por todo lo que se juega, los dos equipos, pero sobre todo... Sí, yo creo que en su momento dije que lo del tema de los partidos finales, pues se puede catalogar quizás otro tipo de partidos, pero sí es cierto que nosotros en la situación en la que estamos ahora mismo y viendo los pocos partidos que quedan de competición, evidentemente para nosotros es una auténtica final. Primero porque es un rival que de alguna manera por la diferencia de puntos puede ser un rival directo y porque necesitamos sacar puntos cuanto antes. Es cierto que el calendario quizás a priori nos es más favorable en esa última parte de partidos que tenemos, pero claro, para que eso sea favorable tenemos que llegar vivas ahí y en ese sentido es importantísimo puntuar y puntuar ya. Bueno, ¿cómo está el equipo? Porque al final después de aquel parón largo, ir a Madrid, llevar los cinco goles, no sé si anímicamente eso, o sea, ha sido un golpe más o... Este partido caería dentro de las posibilidades de perderlo, aunque no en igual de formato a la montada, pero hay que mirar al rival y están a tope, ¿no? A ver, yo al equipo le veo bien en líneas generales, es cierto que al final en ese tipo de partidos pues tiras un gran palo, ¿no? Porque al final, bueno, pues luego encima creo que el partido y después de haber hecho una muy buena primera parte hay detalles en los que se te acaban escapando situaciones que hacen que al final, bueno, pues te ves una derrota tan abultada, ¿no? Y en eso tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? Es que esos pequeños detalles o grandes detalles que hacen que sumándolos todos pues acabes, bueno, dando muchas opciones a los rivales, pues es donde tenemos que ajustar mucho, ¿no? Creo que el equipo es capaz de hacer buen juego por momentos y lo que hay que darle es un poco más de continuidad, ¿no? De ser un bloque más sólido, más fuerte y quizás, bueno, encontrar esa versión que el equipo está teniendo en muchas ocasiones aquí en Ibaia, ¿no? Detalles como, por ejemplo, tres goles con todos los tenidos a valor parado y el esporte que vuelva a su equipo también que es fuerte en ese aspecto, ¿no? No sé si, bueno, o sea, quieres hacer especial hincapié, te preocupa en exceso, esta cuestión... Sí, bueno, una de las cosas que hemos comentado bastante, ¿no? Porque además son situaciones, sobre todo la de la falta lateral, que hace mucho daño por la forma, ¿no? Pero es que prácticamente yo creo que casi todos vienen de una acción a balón parado porque hay alguno que incluso viene de algún saque de banda, ¿no? O sea, que en ese sentido, bueno, pues es importante darle, bueno, pues eso es tener muchísimo orden en ese tipo de situaciones y que si de alguna manera, pues el rival te gana, que sea porque, bueno, pues porque ha podido ser mejor en ese duelo, pero no porque hay jugadoras sueltas, sin marcas, sin estar con ese grado de concentración que requiere ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, como cualquier parte de... o sea, cualquier momento del juego, ¿no? Pero quizás en esas más, porque son momentos en los que el balón está parado y tienes la posibilidad de poder organizarte, de poder hablar, de poder gestionar ese tipo de situaciones para que no se den lo que pudimos ver el otro día, ¿no? Y luego lo que decías, en este caso además el Sporting de Huelva quizás es uno de los equipos en ese sentido más fuertes, ¿no? Es un equipo muy sólido en defensa, un equipo muy complicado, un equipo que hace que los partidos sean bastante cerrados y que es muy... Bueno, pues por el tipo de jugadoras que tienen muy fuertes los duelos, muy fuertes en esas jugadas a balón parado y en ese sentido tenemos que ser más fuertes que nunca en esa parcela, ¿no? Cada mañana os da especial confianza en hacer la lectura de que los partidos de casa contra rivales, digamos que son de vuestra liga, son más accesibles, los habéis sacado yo prácticamente todos, a lo menos he mencionado alguno, pero os da un poco confianza que volvemos a casa y vaya y aquí somos más fuertes y... Por una parte sí, ¿no? Yo creo que al final, bueno, yo creo que quitando la primera parte de la liga en la que quizás el partido de Villarreal, que es uno de los duelos directos aquí también se perdió. En el resto sí que hemos sido un equipo, bueno, yo desde luego la experiencia que tengo de los partidos que hemos jugado aquí en casa, todos, incluidos los tres, vamos a decir, que están arriba liderando la clasificación, han sido buenos partidos del equipo. Yo creo que hemos mostrado una buena cara, hemos competido muy bien, hemos generado ocasiones, hemos contrarrestado muy bien a los rivales, pero bueno, al final es un poco la línea, ¿no? Cada equipo es... y cada partido es un mundo y en ese sentido, bueno, pues nos vamos a encontrar un equipo que hace que los partidos sean bastante complejos porque es un equipo muy sólido defensivamente, un equipo difícil en ese aspecto y que, bueno, pues que tendremos que ver cómo nos adaptamos al partido, pero yo espero que tengamos esa cara que habitualmente solemos tener en los partidos de casa y que, bueno, que saquemos los tres puntos que para nosotros ahora mismo son vitales, ¿no? Bueno, ¿no? me parece que un partido con batedral. La partida es un partido y ha sido muy raro. Esto es eso. En Madrid el golpes del silêncio, tiene su producción sobre cuál es un partido pero ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Qué es lo que ha pasado en el partido?